Sabemos que Zelensky suele hablar todas las noches a través de un video, una videoconferencia y así lo hizo y habló de estos 84 misiles que impactaron en distintas ciudades ucranianas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo durante un discurso nocturno este lunes que los trabajos de restauración estaban en curso después de que los misiles rusos cayeran sobre las ciudades ucranianas. Restauraremos todos los objetos que fueron dañados por el ataque de hoy de los terroristas rusos. Así lo decía Zelensky, es solo una cuestión de tiempo. Rusia disparó misiles de crucero contra ciudades ucranianas ocupadas el lunes en lo que Estados Unidos llamó ataques horribles, matando a civiles y dejando sin electricidad y calor con sus ataques aéreos más generalizados desde el comienzo de la guerra. Los misiles impactaron en intersecciones, parques y sitios turísticos en la capital, en Kiev y se reportaron explosiones en el Biv, Ternopil y Sitomir, en el oeste de Ucrania, de Dnipro y Kremenchuk en el centro y Zaporizhia en el sur, Kharkiv en el este. Las autoridades ucranianas dijeron que al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas y suspendieron las exportaciones de electricidad de Europa mientras intentaba poner fin a los apagones en todo el país. De los 84 misiles rusos que fueron disparados contra Ucrania, 43 fueron derribados. De los 24 drones, 13 fueron derribados. E incluso después de eso, cada 10 minutos recibo mensajes sobre el derribo de drones iraníes. Así lo decía Zelensky.